Yo quisiera decir que este plan estuvo demasiado bueno, disfruté bastante con mis compañeros y con las otras personas, más que todo con el respeto que nos están enseñando. En medio de un ambiente de cantos, risas y alegría, este jueves 7 de agosto, la ministra del Poder Popular para la Defensa, almiranta en jefa Carmen Meléndez, interactuó con los niños del Plan Vacacional Negro I, el cual fue iniciado el pasado lunes. Este compartir se realizó en la sede ministerial, donde la almiranta en jefa informó que el plan durará seis semanas consecutivas y contará con la participación de 150 niños cada una. Aquí estamos viendo el grupo de niños, es la primera semana, comenzaron el día lunes, comenzaron 150 niños y vamos a hacer seis semanas consecutivas de 150 niños. De igual modo, indicó que se está apoyando en todo el territorio nacional para que los niños pasen unas excelentes vacaciones, ya que cada SODI organizó planes vacacionales para brindar alegría a los hijos de todo el personal de la Fuerza Armada, tanto militares como civiles. Nosotros estamos apoyando a nivel nacional para que nuestros niños también visiten las unidades de nuestras Fuerzas Armadas, visiten los aviones, los tanques, los barcos, vayan a los círculos militares, a la playa, a la piscina, a los parques que tienen nuestras Fuerzas Armadas, para que sea así en familia y conociendo nuestras unidades y conociendo también todos nuestros sistemas, nuestros barcos, nuestros aviones. Para culminar, expresó que los pequeños son el futuro de Venezuela y merecen lo mejor, razón por la cual, al igual que el gobierno nacional, la Fuerza Armada está brindando a los pequeños de la casa un plan vacacional. Aquí hay felicidad, en el Ministerio de la Defensa, con esta alegría de nuestros semilleros, nuestra generación de relevo, nuestra generación de oro, como lo llamaba nuestro comandante en jefe, y que seguimos aquí, porque ellos están sembrando, ellos están germinando para ser el futuro de Venezuela. Gracias. Gracias.